Hola a todos, desde hace mucho tiempo se está hablando acerca de Lautaro Martínez y su posible fichaje por el Barcelona, tal vez hace un año incluso, pero últimas informaciones apuntan que el delantero argentino tal vez podría llegar al Real Madrid. Vamos a analizar estas informaciones. Según el medio Sport Mediaset, el Real Madrid habría puesto una oferta totalmente irrechazable al Inter de Milán de 100 millones de euros para poder llevarse a Lautaro Martínez. Según esta noticia, el conjunto blanco ha aprovechado sus buenas relaciones con el conjunto italiano tras el fichaje de Achraf Hakimi hace un par de meses y ha realizado una inesperada ofensiva para tratar que el Barcelona no incorpore al argentino. Durante su reciente viaje a España, los representantes del jugador también se reunieron con los dirigentes del Real Madrid y alcanzaron un principio de acuerdo según Sport Mediaset. Lautaro percibiría 8 millones de euros netos cada temporada. Mientras tanto, el Inter ha mantenido hasta ahora en secreto las negociaciones con el conjunto blanco para que el Barça no se entere y así no entorpecer tal vez un posible fichaje de Arturo Vidal por el Inter. Ahora el conjunto italiano recuperará los 40 millones de euros invertidos en el fichaje de Hakimi y también ingresaría otros 60 millones que le permitirían fichar a Kanté del Chelsea. Estas son las últimas informaciones acerca del Inter. Bueno, en principio no creo que el Real Madrid esté dispuesto a pagar 100 millones de euros. El pasado verano ya gastaron bastante con Hazard especialmente, entonces no creo que estén en capacidad de volver a hacer una inversión de esas magnitudes en este mercado de fichajes. Y con las informaciones de que Mbappé se iba a ir del PSG cuando acabe esta temporada en junio de 2021, supongo que el Madrid también estará guardando algo de dinero e intentará fichar a Mbappé de aquí a un año más o menos. Con todo esto no creo que el Madrid lo quiera fichar, también por la amplia cantidad de delanteros que tienes. Benzema, Jovic, Vinicius, Rodrigo, Marco Asensio, el propio Hazard, creo que son todos jugadores muy válidos y especialmente en esa posición de 9. Mientras esté Zidane yo creo que Benzema siempre va a ser jugador titular. Por eso no creo que esta información sea cierta con una posible oferta de 100 millones del Real Madrid. Lo que sí podría ser es que el Madrid está más o menos intentando sabotear un poco el fichaje del Barça por Lautaro Martínez, que tampoco lo veo porque hace un par de días también comentamos en el canal que Zanetti dijo que Lautaro no se iba a mover del Inter. Entonces yo creo que tampoco el Barça está en condiciones de ficharlo porque al igual que el Madrid tiene muchas opciones en ataque. Tienes a Messi, a Griezmann, a Coutinho, a Dembélé, a Ansu Fati y Trincao también creo que y Luis Suárez que todavía sigue en el Barcelona y yo creo que tampoco se va a mover por lo de contentar a Messi especialmente. Con todo esto no creo que ni el Barça ni el Madrid lo puedan fichar, pero en caso de que el Barça tenga alguna posibilidad que no sabemos cómo pagaría este fichaje porque es bastante importante la cantidad que tendría que pagar el Madrid por si acaso está haciendo esta oferta en mi opinión para meter un poco de presión al Barça también los representantes del jugador podrían estar más o menos inventando o filtrando estas posibles conversaciones, negociaciones con el Real Madrid para que de esta manera le puedan decir al Barça al momento de negociar oye mira el Madrid me ha ofrecido esto, 8 millones, tú qué tienes para ofrecerme yo quiero ganar más que lo que me está ofreciendo el Madrid entonces ya sea de parte del Real Madrid o de los representantes del Lautaro Martínez creo que están poniendo presión al Barça para que no lo puedan fichar yo creo que no se va a mover del Inter, al menos no en esta temporada porque sería una inversión bastante grande para el Barça, para el Madrid y ambos equipos tienen las delanteras totalmente llenas y con amplia variedad de jugadores que obviamente no le permitirían al Lautaro Martínez tener un puesto importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!